Johnny Ariel Quito, aquí en la capital de la república. Muy buenos días, adelante Johnny Ariel. Así es, buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, compañeras. Sin duda alguna, la tormenta o el huracán Eta, pues, sin duda alguna nos tiene bien complicado en nuestro país. Y bueno, nos ubicamos exactamente en la ribera del río Choluteca, aquí en Comayagüela, donde ustedes pueden apreciar en las imágenes de mi compañero Carlos Zelaya, cómo se encuentra el caudal a esta hora de la mañana. Agradeciendo a Dios porque hasta los momentos, hasta esta hora, no hay personas damnificadas aquí en la capital. Y esto es lo que está ocurriendo. Ustedes pueden apreciar las imágenes de mi compañero Carlos Zelaya, que, pues, también estamos exactamente donde desemboca la famosa quebrada del sapo. Toda esa agua que viene del sector de la Villacristina, Zapote Norte, 3 de mayo, Campo Cielo, y aquí desemboca en el sector de la colonia La Soto, en Comayagüela. Estamos prácticamente licenciados a unos 3 o 4 metros para que el río Choluteca se desborde en su totalidad y ya cause daños en la calle principal o en la primera avenida de aquí hacia el puente Carías. También recordemos las zonas vulnerables de esta zona, que son la Sagastume, también el Chile, y otros sectores como ser Casa Quemada y Cofradía. Son sectores vulnerables donde el río Choluteca cruza estos o estas comunidades aquí en el distrito central. Hemos hecho un pequeño monitoreo desde que veníamos hasta este lugar y gracias a Dios no han habido daños fuertes en temas de infraestructura y también en personas. Si no hay alguna consulta, licenciado, nosotros regresamos a los estudios principales. Estamos claros. Muchísimas gracias, Johnny Ariel Quito, en este sector de la Quebrada del Sapo, que como van a ustedes de fondo ha crecido enormemente y solo nos recuerda el huracán Mich en 1998. Marvin Fernando Estrada nos está...